Vamos a tomar una vez más una de las rutas de Tucumán para dirigirnos hasta la ramada de abajo porque fue el lugar donde se llevó a cabo una jornada sobre caña de azúcar organizada por el grupo Cañeros Unidos del Este. Allí participaron diferentes empresas mostrando las distintas alternativas para el sector y por supuesto se realizó un balance y evaluación de la Zafra 2019. Primero ahora vamos a compartir todas las novedades en tecnología para el mundo cañero. Sábado por la mañana y estamos aquí en el campo acompañando a los productores. ¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo estás? Lindo, es un hermoso día y hemos venido a acompañarlo con una marca, en este caso con Tractores Valtras. Es una marca bien de cañeros, ¿no? Exacto, es una marca bien de cañeros, es una máquina acá en esta muestra, en este momento está el trator cañero que predomina en Brasil, que es el VH en toda su línea que tiene como seis, cinco modelos pero se caracteriza por ser VH y con otros productos también que son afines para el cañero. Claro, 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 una gran variedad de tractores en distintas potencias y características. Sí, acá tenemos un trator de 250 HP con cajas Varyon, que es una caja especial y después los tradicionales VH como te dije anteriormente y unidades de menor porte. Así que hemos venido un poquitito completo. Y aquellos interesados, ¿dónde te pueden ubicar? Contanos de las sucursales porque están presentes no solamente en Tucumán. Sí, bueno, nosotros, a nosotros nos pueden ubicar en el tradicional lugar que es Avenida Corazón, el 539, donde nacimos y después tenemos un predio donde decidimos máquinas en la ruta, en la circunvalación de Tucumán y después tenemos el sucursal en Quimilí, Santiago del Estero y después nos fuimos un poquito más lejos porque nos fuimos a Chaco, Charata, que es una ciudad muy linda, muy bonita y muy bien. Muy bien. En todas las sucursales y en Casa Central, ¿acompañas con venta y con postventa? Sí, a nosotros nos caracteriza a veces mucho tener la postventa, que es muy importante el repuesto. Eso lo tenemos muy bien instrumentado tanto en Charata como en Quimilí y acá en la Casa Central. Y el postventa lo tenemos en servicio técnico en Charata y algo en Quimilí, pero lo reforzamos mucho de acá desde Tucumán con técnicos de Tucumán. Y eso hacemos un enlace que lo hacemos que sea eficiente el servicio también. Fernando, como siempre, acompañando al campo y en esta ocasión a los productores cañeros. Sí, la verdad que cuando hablamos con Ramón, con todo el equipo de la Comisión Directiva, nos decían, che, vamos a un evento, dale, contá con nosotros. Cuando armamos juntos División Agro, allá tiempo, siempre estar cerca del campo, estar cerca de quien necesite. Sí, a ver, hasta recién lo charlábamos. Che, ¿cómo se maneja bien el vehículo? Si es 4x2, si es 4x4, si tengo tal característica de campo, en qué clima? A ver, la idea nuestra es ayudar a que además de cambiar el vehículo y darle todas las facilidades que tenemos hoy, ayudarte a manejarlo bien, a usarlo bien, a hacer un muy buen servicio postventa con Amarok Móvil. Es decir, pensar en el campo globalmente. Tenemos lo que llamamos experto Amarok, que son personas especialmente capacitadas para esto. Che, tengo tal tipo de distinción o tengo tal duda acá acerca del vehículo. Y además sumamos algo que no lo teníamos y Volkswagen ha ayudado mucho en este juego, que es leasing. A ver, el mundo del leasing para el campo es habitual. Exacto, es una herramienta que usan mucho. Exactamente. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, con tasas realmente locas era muy difícil poder hablar de leasing si o te hubo una tasa del 80%. O sea, no. Con lo cual, hoy cerramos un acuerdo con la firma Prendarios, que tiene una cuenta muy importante con lo que es leasing. Estamos con una tasa realmente muy buena para poder ayudar a que, che, soy una empresa, necesito renovar 4, 5, 6, 10 vehículos o una unipersonal. Y a veces no me es tan sencillo desde lo financiero y desde lo impositivo. Estamos financiando hasta el 80% de la unidad. Entonces vos decís, epa, con muy poquita plata entrás en un leasing y además el leasing te finanza el 80%. Entonces, como un anticipo, che, a ver, vení, sentémonos a ver qué te sirve y cómo te sirve armar la renovación de tu flota. Para aquellos que no conocen, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el leasing? ¿Qué le podemos explicar? Muy fácil. El leasing es un alquiler con opción a compra. El vehículo no está a nombre de quien compra, sino a nombre del banco. Exacto. Eso, ¿qué les da? Una ventaja impositiva porque va pagando mensualmente, se llama como un canon, pero es un concepto de alquiler. Todos los meses pago un alquiler. Cuando termina el leasing, que hay de 36 meses o de 48 meses, ese bien puede elegir quien lo fue pagando, che, banco, ahora sí lo quiero tener a mi nombre. O no, o queda a nombre del banco. Es llamado valor residual. El 5% normalmente es del valor histórico, con eso lo activo a mi contabilidad. Con lo cual, ya pasaron tres años, ya tengo un valor mucho más chico, con lo cual impositivamente también está muy bueno. Y además financió el 80% de la unidad. Entonces, tiene beneficio de financiación y beneficio impositivo para quien a veces dice, che, a ver, si lo pongo en mi contabilidad, empiezo a pagar también impuestos por tener un bien. Entonces, bueno, todo eso también suma y me tomo todo el IVA, bueno, todo lo que suma en cuanto a lo impositivo y a lo financiero. Y además muy sencillo, muy operativo. A ver, si está todo bien, en 15 días tenemos el leasing. Hay muchas cosas piolas que se están haciendo para que, bueno, dinamizar el mercado y todo lo demás. Así que, nada, siempre digo lo mismo, acérquense. Adolfo a la Vega 379, San Lorenzo 254, che, tengo tal duda, tengo tal consulta, tengo tal vehículo, tomamos vehículos usados. Es decir, queremos ayudar a que tengan un cero kilómetro. Y Amarok o cualquier vehículo, obviamente, en la gama. Excelente. Gracias a vos, al contrario, como siempre, gracias. La idea es mostrarles un poco lo que es agroenergía, los productores asociados a la caña. Es un mercado que la empresa no abastece generalmente y nos interesa participar. Así que agradecemos mucho la invitación a la gente de Cañeros Unidos del Este, que nos permite estar acá con ellos y, bueno, también presentando un poco nuestra empresa y las propuestas de combustible que ofrecemos a los productores. ¿Agroenergía es una empresa relativamente nueva? Exactamente. Agroenergía está por cumplir dos años próximamente. Así que creo que es una empresa bastante nueva. Está en un crecimiento, o sea, vamos triplicando nuestra flota en la capacidad de entrega y, bueno, sumando día a día a nuevos clientes. Así que les agradecemos a todos ellos. Distribuidores oficiales de Acción. Somos distribuidores oficiales de Acción. Somos un Acción Agro, que es el canal de distribución de la petrolera para todo lo que es combustibles orientados a agro y prestadoras de servicio. También abastecemos a empresas citrícolas y empresas asociadas siempre con lo que es el agro. Bien. ¿Qué relación tiene con Castrol? Desde hace poco, bueno, Acción, que pertenece a Pan American Energy y está junto con la British Petroleum. La British Petroleum trae también lo que es la firma con la marca Castrol. Es una marca de lubricantes muy conocida que está ingresando también fuerte a lo que es el agro. Y, bueno, tenemos también la distribución. Podemos ofrecer todos los productos asociados de la marca a lo que es el agro. Todo lo que son lubricantes para motores, transmisión y todo vehículo asociado al diésel de la marca Castrol. ¿Y cómo están haciendo la entrega de los productos, tanto de los combustibles como de los lubricantes, a los productores? Perfecto. La empresa tiene una flota propia. En este momento contamos con tres camiones de distribución capilar. O sea, estos camiones están equipados con un sistema con caudalímetros, algunos mecánicos, otros digitales, pero todos controlan la cantidad de combustible despachado o la cantidad exacta que quiera el cliente. Se le entrega el ticket, digamos, cada camión está equipado con tiqueteras, entonces se le entrega el ticket de la cantidad y el combustible tipo que quiere. Es decir, los camiones tienen separada en sus cisternas, tenés camiones con dos cisternas o camiones con tres cisternas para poder llevar los diferentes tipos de combustible, por supuesto, sin mezcla. En ese sentido, la empresa viene trabajando muy fuerte en lo que es control de calidad y en la trazabilidad de los productos. La idea es diferenciarnos de la competencia justamente en eso y ofrecerles una trazabilidad y un producto de perfecta calidad con un seguimiento que viene desde la petrolera hasta que terminamos descargando el tanque de la cosechadora del productor. Me gustaría invitar a los productores y a las empresas de servicio que prueben los combustibles que ofrecemos, tanto lo que es el 10 y el 500, que en el caso de Action estamos trabajando con menos azufre que la competencia. Estamos hablando de 350 partes por millón contra lo usual que es 500. Ahí ya ofrecemos un diferencial en eso. Y además, bueno, un euro, combustible premium, que dentro de poco también adelanto, Action está migrando y cambiando su nombre a Quantum. Así que, bueno, ojalá que puedan probarlo y les aseguro que van a notar la diferencia en todas sus máquinas. ¿Dónde se encuentra la planta? La planta de distribución está ubicada en la ruta 303, kilómetro 13,7, en la localidad de Los Ralos y bueno, desde ahí estamos distribuyendo para toda la provincia.